Estar a la vanguardia y preparados para brindar un mejor servicio a los pacientes es el objetivo de los hospitales nacionales de nuestro país. Es por ello que se capacitó a personal de diferentes hospitales. La segunda jornada científica en el área de anestesiología, una de las áreas que más ha innovado en nuestra institución. Estamos llevando a cabo lo que es la recapitulación de la anestesia total intravenosa. Y hoy le estamos sumando una tecnología más que es el VIS, más conocido como una medición bioespectral de lo que es la anestesia profunda. Los participantes se mostraron satisfechos y agradecidos con el Ministerio de Salud por efectuar este tipo de proyectos con los cuales consideran que aportan de gran manera a su carrera profesional. Nos beneficia muchísimo porque actualizamos los conocimientos en este tipo de eventos y al mismo tiempo el beneficio de ponerlo en práctica. Con este nuevo método que estamos utilizando, el LATIVA, más el sistema bioespectral, VIS, que es el nuevo equipo que el hospital ha adquirido, nosotros podemos garantizarle a nuestros pacientes mayor seguridad. El auditorio del Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente fue el lugar donde se llevó a cabo dicha capacitación. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenotisas 21, Ebe Rodríguez.